Señor Nicolás Rochas, jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, si así no lo hiciere, que el pueblo de Río Negro se lo demanda.